El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, aclaró que Edith Arrieta Meza fue invitada a colaborar en el CIBI-OGM. Debido a su experiencia en el trabajo organizativo y de enlace con comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México y otros estados del país, precisó que la colaboración de Arrieta con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CIBI-OGM, obedeció a la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina en el área de conservación de la Ciudad de México, y que Una vez finalizada concluyó la relación laboral. Arrieta, mencionada recientemente en redes sociales por su labor en CONACYT, posee profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces ancestrales mexicanos ya que proviene de una familia campesina de milpa alta y los fue Adquiriendo a lo largo de su vida, resaltó la institución en un comunicado, aunque lamentablemente aún no somos capaces de reconocer Como sociedad el inmenso valor de estos saberes, estos fueron fundamentales para realizar de manera adecuada la tarea encomendada a Arrieta, subrayó, sumado a estos conocimientos y experiencia, Arrieta se ha desempeñado en cargos públicos en la Alcaldía de Tlalpan, en Áreas relativas a la conservación de la agrobiodiversidad, por lo que su perfil completo justificó el encargo que se le Dio en CIBIOGM, detalló, maestra en ciencias bioquímicas será su reemplazo El CONACYT informó que la maestra en ciencias, Eva Bermúdez García Quien tiene una licenciatura en química de alimentos y una maestría en ciencias bioquímicas, ambas por la Facultad de Química De la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, será la que ocupe este puesto por los requerimientos técnicos que se Precisa en a futuro, es candidata a doctora en ciencias bioquímicas por la misma facultad y tiene una estancia de investigación En el ITQ Barrio de la Universidad Nova de Lisboa en Portugal, ha sido profesora de asignatura y cuenta con siete Años de experiencia en laboratorios de bioquímica y biología molecular El organismo dio a conocer, además, que desde el día Primero de febrero del año en curso, Emanuel González Ortega funge como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de La CIBIOGM, el funcionario tiene un doctorado en biotecnología por la Universidad de Barcelona Realizó una maestría en ciencias con especialidad en biotecnología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional IPN, y es ingeniero biotecnólogo por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología UPIBI del IPN, también ha realizado estancias postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Complejidad y en el Instituto de Ecología, ambos de la UNAM, así como estancias de investigación en La Universidad de California en Berkeley Entre julio de 2017 y enero de 2019, González Ortega ocupó el cargo de Subdirector de Bioseguridad en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático